bienvenidos nuevamente a famous close up y es que la polémica no para y es que luego de las revelaciones que hizo sasha sokol respecto a las declaraciones y a las situaciones que ella padeció siendo tan solo una niña en manos de el reconocido productor luis de llano quien a su vez hay que destacar era su manager ha causado una serie de reacciones en el mundo del entretenimiento y muchas personas han comenzado a hablar de este tema de hecho algunos actores y agrupaciones que incluso fueron considerados como exitosos durante lo que fue la época y la década de los 80 y 90 han sido pues consultados cuestionados recientemente sobre cómo era esta relación que ellos manejaban en aquel entonces con sus representantes justamente el actor mauricio martínez fue uno de los que recientemente estuvo reaccionando y a través de un extenso hilo que compartió en su cuenta de twitter estuvo contando una supuesta experiencia que él vivió con el productor edgardo díaz cuando él tenía 23 años y todavía era parte del centro de educación artística de la fábrica de los sueños de televisa él decía entonces en su publicación dato importante su oficina estaba en su casa por eso había regadera en el baño después de entrevistarme me pidió que le cantara una canción esto comenzaba entonces diciendo este famoso actor y luego decía yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño y ahí fue cuando me di cuenta que había una cámara que señalaba que apuntaba hacia la regadera así lo escribía él y esto es un señalamiento bastante llamativo porque luego dice salí bastante nervioso y canté me dijo estás muy tenso porque no te das un baño se me revolvió el estómago decía el actor en eso pues también contaba que este productor quiso masajearle el cuello y dijo y en un abrir y cerrar de ojos su mano ya estaba en donde no tenía que estar imagínense ustedes esta situación lo empujé le mente la madre y salí corriendo decía entonces este reconocido actor así finalizaba su relato a través de su cuenta de twitter y de igual forma así como él también estuvo hablando algunos integrantes de mercurio también estuvieron aprovechando la ocasión de ahondar un poco más sobre la polémica sobre algunos managers del mundo del entretenimiento que se han aprovechado de esta capacidad de poder de este control que tienen en contra de sus representados así mismo también mauricio martínez también aprovechó la ocasión de ponerse en solidaridad con sasha socol estuvo diciendo también a través de sus redes sociales fuertísimo el hilo de sasha era un secreto a voces yo soy de otra generación comentaba él cuando conocí a luis de llano decía que él estaba en operación triunfo del año 2002 y él ya obviamente no tenía el poder que tuvo en los años 80 y en los 90 esta polémica va todavía a traer muchas otras historias de personas que quizás durante todo este tiempo se han mantenido en silencio pero al aprovechar este impulso de una persona que decidió alzar la voz quizás otros se atrevan a contar su historia dejen sus comentarios no olviden suscribirse a nuestro canal y recuerden que esto es famous close up